Alberto Fujimori reapareció para las cámaras de Huilas Noticias tras escarcelación. El expresidente asistió a la sede de la Reniet para tramitar su DNI, donde brindó unas breves declaraciones a este noticiero. En exclusiva, el presidente Alberto Fujimori brindó unas cortas declaraciones ante las cámaras de Huilas Noticias. El exmandatario fue captado llegando a la sede de la Reniet acompañado de su abogado Elio Riera. El exjefe de Estado caminó al lado de su balón de oxígeno, que era cargado por un ayudante. La presencia de Fujimori generó la expectativa del público, que se encontró en las afueras del recinto ubicado en el distrito de San Luis. Tras culminar los trámites que fue a realizar, el padre de Keiko Ikenji Fujimori sostuvo. Declaró un sonriente exmandatario, no es la primera vez que el ex político aparece en público desde que recobró su libertad, debido a que el 3 de enero acudió a las oficinas de la Reniet para actualizar los datos para su documento de identidad. Como se recuerda, Alberto Fujimori, de 85 años, fue puesto en libertad tras una orden del Tribunal Constitucional que le permitió abandonar el penal de Barbadillo, localizado en el distrito limeño de Ate, donde permaneció recluido al ser condenado con 25 años de pena privativa de la libertad por los casos Barrios Altos y La Cantuta, un plazo que vencía el 10 de febrero del 2032.